Continúa la crisis de la salud en el país. Esta vez le tocó al Hospital Universitario del Valle, el Departamental. El mejor hospital del suroccidente colombiano. Único hospital con nivel 3 que recibe pacientes del régimen suicidiado. Único hospital con unidad de quemados en la ciudad. Tiene la mejor unidad de trauma en el mundo. Atiende a 71 mil pacientes al año. 174 mil consultas en especialistas al año. 400 mil eventos obstétricos. Y más de 26 mil cirugías al año. Este gran hospital con esta gran capacidad de atención a la gente. Y en especial a los de clase popular. En este momento está en urgencias. No hay jeringas. No hay yesos. No hay tubos para desámenes de sangre. No hay sondas para la orina. No tiene cómo clasificar el tipo de sangre. No hay antibióticos. No hay insumos de cirugía. No están recibiendo pacientes. Están a punto de cortar los servicios públicos. Le adeudan más de 6 meses de salario a los trabajadores. No están dando cita con médico general. Las EPS le están adeudando a los hospitales del país más de 5 billones de pesos. Esta crisis de la salud deja más muertos que el enfrentamiento armado de este país. Al enfrentamiento armado le ponemos cuidado. A los niños en Cuba le ponemos cuidado. A los muchachos. Pero no le ponemos cuidado al desangre y a la muerte de nuestros niños, niñas, mujeres, adultos mayores en hospitales y clínicas de este país. Por eso le hago un llamado urgente, de urgencia, al ministro de la salud, a la superintendente, para que de manera urgente le pongan cuidado al hospital departamental del Valle del Cauca, que está en su peor crisis. También les quiero decir, el hospital departamental de Cartago vale más recuperarlo que liquidarlo. Y aún así insisten en su liquidación. Por eso quiero decirles, que para que el hospital departamental no corra la misma suerte de los 10 hospitales cerrados en el país, necesitamos una intervención urgente del gobierno nacional. Muchas gracias.